Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Este día Xolo se instaló en Monterrey de cara a lo que será su próximo compromiso ante Rayados como parte de la jornada 9 del Guardianes 2021. Precisamente allá, en la Sultana del Norte, el arquero de Tijuana, Jonathan Orozco, habló con los medios de comunicación respecto a lo que representa este enfrentamiento, con tintes, por supuesto, especiales para él, por lo que este equipo representa o representó en su carrera. Además, Orozco explicó que la derrota contra Tigres sirvió de alguna manera para apostar en esos detalles puntuales que les ayudarán a mejorar sus partidos como visitante. Finalmente, Jonathan consideró que Xolo ha estado haciendo las cosas bien y que un triunfo sobre Rayados sería dar un paso firme y incontundente rumbo a la clasificación, sobre todo un embrión anímico para sus siguientes compromisos. Para más información, estén al pendiente de las plataformas de 11diario y 11diario.com. ¡Suscríbete al canal!